Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en otro blog hablando hoy sí de series, películas y demás. Dejamos un poco los videojuegos ahí de lado y hablamos de otra cosa. Y este, tengo que deciros que este vídeo lo estoy grabando a posteriori de otro que ya grabé la anterior semana. ¿Y por qué no voy a publicar el vídeo que grabé la anterior semana? Porque hay una serie que me ha hecho cambiar un poquito de opinión, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poco de la caída de Marvel y DC también, porque bueno, hoy no voy a tratar el DC. Si queréis, decidme por los comentarios si tratamos en otro vídeo lo de DC, porque vamos, eso es para comer aparte, ¿vale? Pero bueno, es que me gustaría hablar de tantas cosas, pero no quiero pasarme cuatro horas aquí porque os rayáis aquí y no es cuestión. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la caída de Marvel, el por qué creo que está cayendo Marvel, si creo que va a resurgir y el por qué estoy grabando de nuevo este vídeo, ¿vale? Y es que hice un vídeo anteriormente muy negativo porque es que los productos de Marvel están ca... Bueno, más que Marvel me gustaría matizar igual Disney, ¿vale? Más que Marvel. Pero bueno, están cayendo en picao, ¿vale? Ellos mismos ya lo han declarado, lo han dicho oficialmente, esto ya no es de haters o no haters, o sea, esto lo llevamos viendo... La gente que somos un poco objetiva con los productos lo llevamos viendo muchos años, ¿vale? Lo que pasa que bueno, hasta que ha salido el directivo de Marvel a decirlo él mismo y tal, pues no se ha hecho oficial, ¿no? Pero es que solo había que ver las películas y las series para ver que estaba cayendo en picao, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué he cambiado de opinión? Pues porque he visto la serie de Loki, ¿vale? Y aunque creo y considero que Loki, aunque es divertida, las dos temporadas son divertidas, ¿vale? O sea, son... se dejan ver, están bien, ¿vale? Pero falla una cosa que no solamente falla en Loki, falla en muchas otras series, ¿vale? Y películas. Y es que el personaje se ha perdido, o sea, el personaje de Loki se ha perdido y se ha generado otro personaje distinto. Es otra persona distinta la que estamos viendo en la serie, ¿vale? Evidentemente, el actor es el mismo, actúa igual de bien y toda movida, pero ya Loki como personaje, el Loki original, digamos, no hay ni pizca de Loki original ahí, ¿vale? Ya digo, aparte de que no sea Loki, eso me fastidia que no sea Loki, Loki me refiero a Loki original, la serie es divertida, se deja ver, está guay. Por ejemplo, esta segunda temporada, quitando un par de capítulos que me han parecido un poco más flojetes, los otros cuatro me han gustado bastante, o sea, me han gustado, me han entretenido, ¿no? Y por lo que he cambiado y he grabado este vídeo de nuevo, es por el último capítulo de Loki. El último capítulo de Loki, ¿vale? Fuera del argumento y todo esto. A ver, voy a hacer... No voy a hacer spoiler, pero sí que voy a contar un poco alguna situación, ¿vale? No es spoiler, pero voy a contar un poco la situación. A ver, hay una parte casi hacia el final, sí, hacia el final, sí, de la mitad para adelante del capítulo, en el que Loki vuelve a ser Loki, pero no solo Loki vuelve a ser Loki visualmente, ¿vale? Visualmente, en cuanto a personaje, sigue siendo el Loki falso, o sea, le llamamos Loki falso, ¿vale? A este segundo le llamamos Loki falso, ¿vale? Loki original es el Loki del principio. Pero visualmente vuelve a ser Loki, se deja de esa ropa de ser humano normal, vuelve a ser un dios, ¿vale? Pero no solo eso, sino que es que visualmente las escenas del final de Loki son increíbles, son increíbles. O sea, de lo mejor que ha hecho Marvel en los últimos años. Y es que esto demuestra, esto demuestra que es que son capaces de hacerlo, ¿sabes? O sea, que lo que están haciendo hasta ahora es morralla, o sea, me refiero, Marvel es capaz de hacerlo. Y me ha demostrado en el final de... Es que los que hayáis visto la serie ya sabéis a qué me refiero, no quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero cuando Loki vuelve a mostrar su, digamos, su atuendo original y demás y tal, ¿vale? Se hace un poco el héroe, pues visualmente todas esas escenas y el final y tal es increíble. O sea, es increíble. Entonces, te demuestra cómo se puede llegar a hacer buenos productos cuando se quiere, ¿sabes? Es que hoy en día, y por lo que está cayendo Marvel, no voy a entrar mucho porque ya sé que es muy polémico. Aquí abajo pone, es mi opinión, ¿vale? Es porque es mi opinión, ¿vale? Así que no me seáis. Si tenéis vuestra opinión, ponédmelo por los comentarios, ¿vale? Pero Marvel está cayendo por muchas cosas. Lo primero, que sus personajes se están desvaneciendo, digamos. La personalidad que tiene cada personaje de Marvel se está desvaneciendo y todos parecen iguales, ¿vale? Todos parecen iguales. Entonces, me da la sensación de que todo el tono de algunas películas, todos está, digamos... No sé, es que tampoco, no quiero decir ciertas palabras... Todo se está infantilizando tanto, ¿vale? Porque es que tenemos hoy en día una sociedad muy infantil, ¿vale? Mentalmente. Se está infantilizando tanto en los productos que todos personajes parecen el mismo. Todas las películas y series parecen lo mismo. Y las historias todas parecen lo mismo. Tú empiezas la película y sabes cómo termina desde el principio. O sea, es todo lo mismo. Se está, digamos, apostando por unos productos infantiles de que no se digan ciertas cosas, no se hagan ciertas cosas, no se puede decir esto en la sociedad actual, no se puede hacer... A ver, a ver, a ver. Cada personaje tiene su personalidad, ¿vale? Si Tony Stark es un imbécil, es un imbécil, no pasa nada, ¿vale? Es un personaje. A veces me preocupa que la sociedad no entienda cuándo un producto, una película, un videojuego es un producto y luego la vida real, ¿vale? O sea, es que me preocupa. Cuando sale un personaje soltando a una barbaridad es porque el personaje es gilipollas, ¿vale? O sea, el personaje en sí es tonto, ¿vale? No está diciendo que la empresa piense X cosa, que tú vas a ver la película y piensas lo mismo que el personaje. O sea, por Dios, maduremos un poco, ¿sabes? Si me sale un personaje que es un nazi o seguidor de Hitler, no quiere decir que la empresa que haga ese producto sea seguidor de Hitler, ni la gente que va a ver la película sea seguidor de Hitler. O sea, a ver, un poco de cabeza, ¿vale? Entonces, creo que esa infantilización de todos los productos ha llevado a que todo sea igual, tenga un tono homogéneo, que todo sepa igual, ¿no? Es como si comes una pizza, comes una lasaña, comes una verdura, un plato de verdura, un pollo y todo sabe igual. O sea, se ve distinto, pero sabe igual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues dices, pues no como nada de eso, ¿sabes? O sea, ¿para qué voy a comer una pizza o una no sé qué? O sea, total, todo igual, ya lo conozco, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que falta, lo que falla, y no solo en Marvel, ¿eh? Estamos hablando hoy de Marvel por lo de Loki, pero no solo en Marvel, sino es que en todo. O sea, en la industria de los videojuegos, en el cine, en las series, todo está impregnado de lo mismo. Es como una lacra que no desaparece, o sea, y es absurdo. Y esto no quiere decir, cuidado, que no haya películas con tonos más infantiles, por supuesto. O sea, que un Spider-Man, quitando algunas historias concretas que tiene más oscuras y demás, que a mí me gustan mucho también, pero puede ser más visualmente más colorido, puede ser más alegre, puede tener chistes de por medio. Por supuesto, siempre con los dramas que Peter Parker tiene como personaje humano, digamos, ¿no? Pero eso, puede ser un poco más ligero, ¿no? O sea, puede ser un poco más ligero. Pero no todos tienen que seguir ese patrón. O sea, tú si me pones a Blade, por ejemplo, no va a tener el mismo tono Blade que Spider-Man. O sea, me refiero, por Dios, o sea, es que... Joder, es que me parece tan de lógica, ¿sabes? Que me explota la cabeza cada vez que alguien no entiende esto, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es eso, que venía como un poco disgustado, porque es que, eso, venimos en una caída, en picado. Bueno, esto hace muchos años, ¿eh? O sea, me refiero... Un día voy a hacer una tier list de películas de Marvel. Me va a caer la del pulpo, la gente que lo vea, pero bueno, voy a hacer una tier list, ¿vale? Y ahí te haré una opinión un poco de cada película y cada serie que haya visto, pues un poco a ver lo que creo que me parece, ¿no? Pero eso, me alegra, o sea, me ha cambiado, o sea, he cambiado un poco el formato de este vídeo, porque es que me alegra mucho el haber visto un poco Loki, ese final... La serie me estaba gustando, pero ese final, visualmente, y volviendo a ver a Loki otra vez, aunque sea solo visual, porque el personaje en sí sigue siendo el Loki falso, ¿no? Digamos, el héroe y tal. Loki es un mentiroso compulsivo que solo piensa en él, o sea, me refiero... No es un superhéroe, no sé qué, o sea... Pero bueno, da igual. El Loki falso este, pues bueno, como personaje, si no nos atendemos a que es Loki, está guay, ¿vale? Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, lo que le ha pasado, por ejemplo, a Loki, el desvirtuar el personaje de Loki, por ejemplo, le ha podido pasar a otros muchos personajes, como puede ser Thor, o sea, Thor, por ejemplo, ¿no? O sea, Thor, por ejemplo, en el 1 y en el 2, es un Thor mucho más Thor, o sea, Thor original de los cómics, y, o sea, es mucho más eso. Pero en cambio, en el 3 y en el 4, se va de madre, bueno, y en Infinity War, por ejemplo, es mucho más Thor original. En Endgame, se va de madre, o sea, ¿qué cojones? Es un Thor gordo jugando al Fortnite, pero se nos ha ido la cabeza. Se nos ha ido la cabeza. O sea, me refiero... Bueno, es que me cabreo, da igual. Es que me cabreo, o sea... Bueno, da igual, la cosa, la cosa, la esencia, que Thor es un tío que tiene que ser tío serio, es un dios, ¿vale? Es un dios, un dios que se hace respetar. Si leéis a unos cómics los mejores de Thor, veis que es un tío muy bestia, es un tío muy bestia. Vale, yo, por ejemplo, le puedes dar ese toquecito de humor de que viene a la Tierra, no entiende las costumbres de la Tierra. A mí eso es algo que me flipa. Tengo que decirlo, el humor ese de que situas a un personaje en otra época, en otro lugar, en otro tal, y no entiende sus costumbres, ese humor a mí me flipa. Hay una película que siempre se me olvida el nombre, pero siempre que lo veo me hace mucha gracia. Hay una película que hay un actor que es no humorista, sino que siempre hace películas de humor. Es un actor negro. Es que no recuerdo el nombre del actor. Pero bueno, es una película que está en la actualidad, en un parque de atracciones y no sé qué, y de repente viaja a la era medieval. Y claro, sus costumbres se chocan con la era medieval, ¿no? Y es que me hace mucha... es una película absurda. O sea, me refiero, es muy tonta, ¿vale? Pero es que me hace mucha gracia. O sea, me refiero, no puedo no reírme con las putas películas en las que se pone a un personaje en otra situación completamente distinta. Me hace mucha gracia. Y Thor, por ejemplo, le pasa un poco eso, ¿no? Que es un tío que va serio, se hace... se impone, ¿no? Soy un dios, no sé qué. Pero al estar en otro lugar y, bueno, estar un poco enamoradito por la tía y tal, no sé qué, se siente como que es un poco tonto. Pero no está haciendo tontería, sino que él tiene unas costumbres que chocan con las costumbres de la Tierra, digamos, ¿no? O sea, entonces eso me hace mucha gracia. Entonces, ese punto de humor está cojonudo. O sea, además, de hecho, a ver, no es un punto de humor sutil. O sea, me refiero que la primera película tiene humor por un tubo. O sea, me refiero... Creo que la segunda película es la más oscura, digamos, o sea, la más seria de todas. Porque la uno... Pero es un humor que no destroza al personaje, ¿sabes? Por ejemplo, la 3... La 3 como película, sin pensar que es Thor, ¿vale? Como película es divertida. A mí me gusta la 3, es divertida. Lo que pasa es que si piensas que es Thor, pues ves cómo ridiculizan a Thor, cómo destrozan el personaje de Thor, ¿vale? Entonces, y por cierto, no me he metido en nada, ¿eh? Es que cuando empiezo a grabar, no sé por qué, me pica la nariz un huevo, ¿vale? Entonces, lo que estaba diciendo. La 3 ridiculiza a Thor, pero aún y todo, aún y todo, si quitas, si te olvidas por un momento de que es Thor, dices, pues es divertida, es divertida, me ha gustado, me ha entretenido. Pero, por ejemplo, la 4 se pasan de rosca, o sea, me refío. Es como aquel coche que va sobre hielo, frena, no frena y se pega a la hostia. Pues es que es eso. Y, por ejemplo, el director de la 3 y la 4 es el mismo tío, ¿vale? Pero se ha pasado de rosca, se le ha ido de madre, o sea, se ha ido, se ha ido, se ha ido. De hecho, el mismo actor, ¿vale? Que nunca se pronuncia, el Chris Hanson Holmes, ese, ¿vale? Ese justo ese, pues ese mismo al principio decía que quería un Thor humorista, digamos, ¿no? Con mucho humor, cosa que a mí me jodió mucho eso, ¿no? Pero ahora, viendo hasta qué punto lo han ridiculizado, está pidiendo que se trate en serio al personaje. O sea, fijaros a qué punto hemos llegado que un tío que le encanta hacer películas de humor, que pedía hacer Thor humorista y no sé qué, ha pedido que se trate de otra forma a Thor. Porque, para quien no sepa, los compañeros del hijo del actor, ¿vale? Se han reído de él, se ríen en la escuela de él, de su personaje de Thor 4, ¿vale? Y en Endgame, otro tanto. O sea, el Thor de Endgame no tiene ningún sentido tampoco. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, personajes como Thor o puede ser Loki también, aunque Loki, bueno, no lo han ridiculizado tanto. Han cambiado de personaje, pero no lo han ridiculizado hasta tal extremo, ¿no? Pero otros personajes han sido... es ridículo, o sea, me refiero. Es que los únicos que se han mantenido en esencia, digamos, un poco pura, son Iron Man, que supo perfectamente de Robert Downey Jr. cuándo salir de ahí y con qué final, algo superheróico, ¿vale? Iron Man, Capitán América, que hizo exactamente lo mismo. Capitán América tiene Capitán América 1, peliculón. La 2, peliculón. Civil War, peliculón también. Y la... o sea, él es el que coge... bueno, en Endgame y tal, él es el héroe. O sea, él es el superhéroe, o sea, me refiero, es que es la leche. Entonces, cuando tú piensas decir, oh, vuelve Capitán América y Iron Man a la MCU, ¿por qué te alegras? Porque es que esos personajes siguen siendo... bueno, han cambiado un poco, ¿vale? Pero siguen siendo esos personajes de peso. Si te dicen ahora, vuelve Hulk a la MCU, por ejemplo. Yo creo que a nadie le importa ya, porque es que Hulk le ha pasado igual que Thor. Lo han ridiculizado. Lo han ridiculizado, pero es que hasta tal punto que es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que le pasa a la gente no es que ya no le interese Hulk, o no le interese tal, o otro. No, no, es que han destrozado hasta tal punto ciertos personajes que es que ya se les ve ridículos. Ya no se les ve superhéroes, se ven ridículos. Entonces, Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, el 3, es otro que me dio esperanzas en este Marvel. Y fíjate que con James Gunn estoy muy cabreado con lo de DC, pero yo trato de ser objetivo. Entonces, Guardianes de la Galaxia 3, quitando al final, que hubiera quitado 10-15 minutitos de metraje ahí al final, los que sepáis justo al final lo que ocurre, pues quitaría ahí 10-15 minutos que se alarga un poco, pero el resto me parecen peliculones. O sea, perdón, me parece un peliculón, ¿vale? El 3, y el 1 y el 2, otro tanto. El 2, la gente le echa pestes. A mí me encanta, ¿vale? El 1, el 2 y el 3 me encantan. El que más me gusta es el 1, ¿vale? El 1 diría... Es que no sé. El 1 y luego los otros 2. Es que por no ponerlo así, es que en una lista no sabría decir, pero el 1 y los otros 2, ¿vale? Pero... Pero eso no, que se puedan hacer buenos productos. Se pueden hacer buenos productos. Y todavía hay personajes que se pueden rescatar. Pero es que lo que no puedes pretender, y esto no solo Marvel, sino que DC y demás y otras compañías, no puedes destrozar tus personajes queriendo que sean súper... No sé cómo, tal, no quiero entrar en polémicas, pero bueno, no quiero que, pues eso, que sean no sé cómo los personajes, ridiculizarlos, meter mensajitos, no sé qué. Y luego, ¿qué pasa? Que no se consumen esos productos. Es que he leído, por ejemplo, en la última película de Marvel, que no la he visto todavía, no voy a criticar, ¿vale? He visto el tráiler y tal, no me interesa... No sé dónde se han gastado 260 millones en efectos visuales, no sé. O sea, en el tráiler, por lo menos, lo que he visto yo en el tráiler... No sé, es que al final ves que en Infinity War me parece que se gastaron 250 millones, si no me equivoco. Y en Endgame se gastaron 350, me parece, o algo así. Creo que estoy recordando... Pero que Infinity War y esta película estén al mismo nivel de gasto, digamos, en efectos visuales, me parece, o sea, es una cosa... Yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, a lo que me refiero es que en The Marvels, por ejemplo, la gente está achacando de que toda la pérdida de dinero que la gente no va es porque son unos tal... Ya sabéis, ¿no? El discurso, no quiero soltar aquí las palabritas, pero bueno. Pero me refiero... Bueno, ¿qué cojones? Que al ser la gente machista, ¿vale? Pues que no va a haber la película de mujeres, ¿vale? Eso es lo que se está diciendo de la película. Pero yo me pregunto... Si todas las feministas, feministas, sí, chicos, chicas, feministas, fuesen a ver la película, haría una taquilla de la leche. O sea, me refiero... Lo que está pasando es que ni según esas personas, los machistas, ni los feministas, están yendo, ni nadie está yendo a ver esa película, ¿vale? O sea, me refiero... El problema no es mujeres, hombres. Entonces, recuerdo que DC, con Zack Snyder y tal, sacaron la primera película de superhéroes femenina, que era Wonder Woman. Y aquello petó las alas. Petó las alas. O sea, y la gente salió con un... No sé, con un sabor de boca increíble de la película de Wonder Woman 1. Y también es una película con muchos mensajes implícitos, ¿eh? O sea, me refiero... Los primeros 25 minutos, madre de Dios, la de mensajes que tiene implícitos. Pero aún y todo, por encima de que la protagonista sea mujer, que haya mensajes de bla, 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 de ese tipo, no sé qué. Pero por encima de todo, la película es buena y la gente sale contenta, ¿vale? O sea, me refiero... Creo que simplemente es una excusa. O sea, la gente, cuando algo fracasa, es una excusa para poder justificar un fracaso. Y no es así. Lo primero es la tendencia de Marvel... Tampoco hay que engañarse. La tendencia hace que la película no quiera verse, digamos, ¿no? Esta película, hace tres años, hubiera tenido una taquilla de 1.200 millones. Esto también lo sabe todo el mundo, que sea un poco objetivo. Pero no porque sea buena o mala película, sino... Capital Marvel, ¿vale? Es una película... Voy a llamarlo mediocre, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Mediocre. Pero salió entre Infinity War y Endgame y la gente estaba totalmente enganchada y hizo una taquilla de mil y pico millones. Pero esa película no se merecía mil y pico millones. Entonces, cogió la tendencia, digamos, de Marvel y se unió a esa tendencia. Agarró esa tendencia y la gente fue a ver por esa tendencia. No porque sea una película buena. Pero en cambio aquí, a The Marvels, le ha pillado la tendencia contraria de que ya la gente está rayada con este tipo de productos y la ha pillado justo a la contraria, de que la gente no va a ir a ver. Entonces, también hay un poco de eso. O sea, me refiero, hay que ser objetivos por todas partes, ¿no? Entonces, también hay un poco de eso. Pero para mí, seguramente, digo a nivel general, porque no he visto esta película, ¿vale? Pero seguramente igual, esta igual no sea tan mala y la de Capitán Marvel no sea tan buena. Solamente que ha pillado en dos momentos diferentes y seguramente esta igual se merezca un poco más de taquilla y la otra se merezca mucho menos de taquilla de lo que se me sacó, ¿no? Entonces, lo que pasa con Marvel también es que las tendencias te pueden ayudar o te pueden destruir. Guardianes de la Galaxia 3, por ejemplo, hizo una taquilla bastante buena. 900 millones, si no recuerdo mal. Pero ese Guardianes de la Galaxia 3, en mitad del momento fuerte de la MCU, estoy completamente seguro que te hacía por encima de 1.500 millones. Pero estoy completamente seguro. Entonces, bueno, yo creo que la gente ya ve ciertos personajes como ridículos. Daredevil, o sea, mira, mira, mira. Quien haya visto la serie Daredevil, ¿vale? Un Daredevil oscuro, solo visualmente, solo visualmente. Ya no digo el tono que él trata, los temas que trata. No, no, solamente el tono que usa. El tono visual, me refiero. Lo ves en She-Hulk saliendo sin pantalones, con las zapatillas de la mano, a pleno día, con un traje que parece ridículo en una escena así. O sea, es que ya solo visualmente acabas de destrozar a Daredevil, tío. Acabas de destrozarlo. Es que acabas de destrozarlo. Entonces, a mí por lo menos, a mí, ya viendo eso, si me sacas ahora un producto de Daredevil, a mí no me apetece ir a ver Daredevil. Si en esa escena, o sea, si en She-Hulk me hubieses tratado a Daredevil en plan serio, como el tono que tenía, ¿no? Yo ahora estaría a tope con Daredevil. Ahora mismo, es que no quiero saber de Daredevil nada. Yo me quedo en mi recuerdo con la serie original y ya está. Entonces, creo que a la gente le ha pasado eso. Lo que pasa es que la gente, hasta que se da cuenta o hasta que reflexiona bien la tendencia, pasan muchos años. Y eso es lo que ha pasado con Marvel. Que empezaron cogiendo carrería, la gente se unió a la carrería, la rueda no paraba de dar vueltas y al final cuesta, digamos, que se frene esa rueda porque la gente está metida en la rueda, ¿no? Pero los que, digamos, creo que somos un poco más objetivos, un pelín, veíamos esto desde hace muchos años venir. O sea, veíamos hace muchos años. Entonces, pues bueno, eso, aunque haya hablado ahora de las partes negativas, me alegra, me alegra ver por fin productos, aunque sean sueltos un poco así, como guardianes de la galaxia 3, o productos como Loki, que aunque el personaje se haya perdido un poco ya en ese... Ya no es Loki como tal, pero por lo menos la serie, lo primero, es entretenida y lo segundo, que al final visualmente es espectacular. Vuelve la Marvel visualmente espectacular. Ah, y por cierto, un consejo. Ya sé que nadie en Marvel ni en C va a ver esto, pero... Por Dios, dejad de hacer ya los putos grupitos. Que no quiero ver grupitos. Leches. Bueno, Guardianes sí, Guardianes Galaxia sí. Pero es que, por ejemplo, Blue Beetle, que es de DC, es de la compañía contraria. Blue Beetle es un producto bastante entretenido, pero lo que me jode el producto por la mitad es la maldita familia. O sea, es que no pega ni con cola la maldita familia, tío. Es un producto que el protagonista se lo lleva... O sea, habla en serio siempre, ¿vale? O sea, habla un poco en plan... Oye, tenemos que hacer esto en plan serio. Y de repente aparece su abuela con una metralladora. Pero dices, ¿qué es esto? O sea, es que... Que acaben con las familias, ¿vale? No quiero más familias. No quiero más familias, ¿vale? Entonces, salvo excepciones tipo, pues eso, pues Guardianes de la Galaxia o Los Vengadores cuando se juntan todos o tal, que empiecen a hacer... Bueno, que continúen haciendo películas individuales. Por Dios, que traten cuando estén hablando de Iron Man, que sea una película de Iron Man. No que sea de 50 tíos y Iron Man aparecen dos escenas, ¿vale? O sea, es que por Dios, por favor, que vuelvan a las películas individuales, ¿vale? Que, por cierto, que podemos también, aparte de Marvel, DC y no sé qué, también podemos hablar de Sony, que acaba de sacar el trailer de... De... Joder, hoy no me sale. La Spiderman esta, la de la... Hoy no me sale la de... Bueno, si entráis en Sony, ahí veréis el trailer, que no me sale ahora el nombre, coño. Es esta que salió también en aquel juego de Spiderman de... Joder, macho, estoy... Es que yo con los nombres, tío, no me llevo bien. Bueno, la que controla el tiempo y todo eso de los Spiderman y no sé qué. Bueno, ya sabéis de quién hablo. Pues ha salido el trailer. Y, ostras, hay algún punto que dices, uff, interesante, pero, uff, ya visualmente se ve como una producción baja, o sea, de baja calidad. Es... No sé. ¿Y? No sé. Craven, por ejemplo, se ve un poco mejor. Morbius se veía un poco mejor. Venom se veía un poco mejor. Venom 2, la echamos al fuego ahí, que arda bien. Venom 2, o sea, es horrible. Morbius no es un peliculón, para nada. Y a mí eso de ponerle siempre el enemigo al mismo que el héroe, o sea, tipo, Venom, enemigo, puede ser Carnage, o puede ser no sé quién, o antivenom, o sea, vamos a poner a Morbius con Morbius contrario. Vamos a poner ahora a, yo que sé, a Craven con no sé quién. Vamos a poner a, no sé, me refiero que poner de villanos el mismo tipo de poder que el héroe, ya una vez, bueno, por ejemplo, cuando hicieron con Venom, quedó guay, el Venom 1, venga, queda guay. ¿Se podría hacer con Carnage? Por supuesto, se podría, porque los simbiontes siempre en los cómics han tenido como esa tal, pero por favor, no hagáis eso en todas las películas de Sony, o sea, es que parece que, es como si llega una película de Spider-Man y dice, a ver, ¿qué Spider-Man malo puede haber? Venga, más morales vamos a poner el malo y que luche contra Spider-Man. No, tío, poner otro, con otros poderes, un poco más interesante, un poco nada, o sea, no sé, y me da la sensación de que eso, Sony está, siempre está como, poniendo los mismos villanos que los héroes, últimamente, no sé qué le está pasando, pero bueno, no quería que fuese un vídeo largo, está siendo un vídeo largo, así que, quería comentarlo en 10 minutos, pero al final se me ha ido aquí a media hora, así que, bueno, nada, espero que os haya gustado, espero que vayáis todos bien, que estéis todos bien, que vuestra opinión, ponerla por los comentarios, por favor, y nos vemos la siguiente, un saludito a todos, y adiós.